muy buenas que tal como estamos estamos acá de vuelta una vez más en un nuevo vídeo con el estelarix vamos a continuar con esta campaña que estamos aquí estamos terminando de construir este ya este super bueno este es supercarrier la cdc super enterprise 13 días y bueno este vídeo lo estoy grabando antes de la salida del parche 2.0 del estelarix un parche que va a traer innumerables cambios vamos a quitarla ahí quitando la pausa y bajar en velocidad normal un parche va a traer muchísimos cambios para el juego y que no sé cómo va a afectar la continuación de esta partida yo espero que una vez que sea que se actualice a la versión 2.0 y se actualicen todos los mod y demás esta partida siga siendo jugable en la nueva versión espero que así sea y si no pues nos bueno tendré que verme obligado a jugar a seguir jugando la esta esta partida esta campaña con esta antigua versión del estelarix así que nada digo esto por eso para estar para que estén pendientes de eso estoy grabando este vídeo antes del lanzamiento de la nueva versión de el estelarix que es la 2.0 que añade unas cuantas cosas unas cuantas mecánicas y bueno pues ya y pues ya saben sin embargo me gustaría resaltar que hay algunas hay algunas y esta problema de coño con estación esta flota porque se porque está dando esa vuelta tan larga no sólo tiene sentido amigo para ti vamos primero a esto por aquí como decía esta flota que y esta se dirige a terra si esperanza aquí vemos ha llegado nuestra flota está bueno está llegando pero como decía la nueva versión del estelarix va a añadir un sin número de mecánicas nuevas para el juego algunas ya es o sea ya por ejemplo yo con los mod que estoy utilizando como bien saben estoy jugando esta campaña con estoy jugando esta campaña con varios mods y lo que quiero comentar es que hay algunos de los motos en los que yo estoy jugando que algunas de las mecánicas que van a meter en el juego ahora ya están con los modos o sea por ejemplo con los modos que yo estoy jugando usando hay posible hay posibilidad de utilizar armas de destrucción masiva para destruir planetas destruir e incluso e incluso flotas enteras por ejemplo ves esta esta flota de 80 mil que yo creo que pues hay una nave que puedes construir con este modo que permite destruir esa flota entera y también hay también más nada más que son para destruir incluso un sistema completo o sea destruyes esta estrella tengo un vídeo subido en el canal de eso destruyendo utilizando esa nave es destruyes la estrella del sistema y la explosión de la estrella hace que se destruya el sistema completo bueno eso se hace como ya hay mods que hacen lo que algunas que hacen las algunas mecánicas de las que van a implementar el nuevo y por eso yo pienso que esas estas cosas debieron de haber venido mucho antes hace mucho que está este tipo de mecánicas debieron de haber estado en el juego pero bueno en fin eso es lo que hay por ejemplo la hay una nave también la nave clase titán también está se puede conseguir con bueno hay una nave que es de clase titán que se puede conseguir con estos mod lo que pasa yo todavía no le he investigado y esas cosas que yo estoy comentando por ejemplo las armas de destruir planetas etcétera la nave de clase titán son características de late game o sea del juego tardío ya estamos llegando al late game estamos casi ya en 2400 básicamente o en teoría a partir de del año 2400 empezamos a entrar en el juego tardío entonces muchas de esas mecánicas todavía no no las he utilizado en esta partida por eso porque son tecnologías muy que se consiguen muy tarde en el juego ahí se está guardando y la más potente hasta hasta el momento que yo he conseguido es esta la tecnología del flagship esta es la tecnología más potente que he conseguido del late game hasta hasta ahora que es una nave muy poderosa cuando en cuanto la termine de investigar pues ya verán ya verán porque es muy fuerte esta nave bueno ya les mostré la nave que tenía en la cosa y ve que era una nave tipo de h nave insignia pues ya vieron que tiene tiene 60 mil puntos de casco tiene muchísimo daño y etcétera bueno hay muchas mecánicas que es lo que yo siempre digo los mods de esta de esta comunidad de este juego y hacen de hacen le dan mucha vida al juego y son muchas cosas a veces a veces hay muchas cosas que hacen los mods que deberían de estar implementadas en el juego ya de por sí porque son cosas evidentes que que son cosas como que hacen el juego pues más se yo más interactivo que se yo más entretenido y tal por ejemplo la la o sea la esto el simple hecho de que este mod por ejemplo modelo un modo de los que tengo activo te permita ver tránsito galáctico como podemos ver aquí en las las naves civiles que se mueven por ahí el simple hecho de esto pues ya te da o ya le da un poco más de vida al juego en sí y me parece bastante bueno eso y aquí también tenemos los carteles de propaganda y tal también no está nada mal pero esas son cosas que yo digo que y apoyo que se introduzcan en el juego base yo creo que harían del juego mucho pues harían del juego una actividad mucho mejor pero bueno aquí vamos a ver una cosa que estamos llegando a la por aquí había una nave una flota enemiga olvidado de esta estamos no que no hemos llegado vamos a por esos piratas que están ahí y luego a por esa 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 estación que está allá abajo bien entonces entonces bueno como revuelvo y repito estamos estoy grabando este vídeo antes de la implementación del de la nueva versión del juego que es la 2.0 de hecho faltan ahora mismo creo que faltan 7 horas para que lancen la nueva actualización estoy esperando para probar y a ver qué tal y espero que me siga funcionando porque esta nueva actualización va a tener muchos muchos cambios o sea el sistema de fronteras va a ser totalmente diferente a este un sistema de fronteras va más complejo creo que metido también los sistemas de movimiento iniciales todos van a ser el mismo el de hipervías y los distintos los dos diferentes sistemas de sistemas de impulso como imagino que algo de gusano etcétera creo que se podrían ir obteniendo a través de investigaciones y aquí me he pasado me he pasado de los piratas bueno pues no voy a volver sabes a los miércoles vamos a llegar aquí directamente a la a la estación en pirata mejor es desde aquí es donde están saliendo esta gente hay que destruirlos bien esta gente se están todavía no han llegado a la tierra está la flota la esperanza que ha estado lejos de casa durante muchísimo tiempo en la guerra contra la cosa y ve hemos bueno ya están aquí en sigma en el sistema de nueva esperanza o sea ya estamos cerca de llegar a a terra y bien esto también va a meter algo más o sea nuevos perks de ascensión que espero espero que cuando o sea con eso cuando introduzcas en que cuando introduzcan esos nuevos pérdidas de ascensión espero poder verlos aquí que no se queden simplemente con los que ya tengo aquí porque eso es otra cosa no sé si voy a poder verlos yo con la nueva versión del juego y es que hay una cosa es una cosa que me jode a mí bastante y es que el tener que o sea cada vez que me tengo un un texto nuevo una actualización nueva a veces hay que a veces hay que o sea vete el 6 el 6 viejo eso a mí no me gusta porque por ejemplo si yo empiezo una partida que es bastante larga y que un parche etcétera me caiga la partida pues no es no es gracioso no me hace gracia pero bueno en fin vamos a entrar a esta flota para acá para terra y creo que también me voy a aprovechar para actualizarla por ejemplo esta partida ya ya o sea ya va a llevar bastante tiempo y lo que falta porque yo sé que falta o sea me falta muchísimo para falta me falta realizar muchas cosas en esta partida todavía para que por un nuevo parche de ese sea se vuelva injugable espero que como digo no no se vuelve injugable y bueno en fin si se vuelve injugable pues no me va a quedar de otra más que jugarla o sea mantenerme jugándola con la versión antigua y eso espero y bueno ya veremos qué va a pasar pues hemos llegado aquí al sistema de los piratas estos y vamos a ver porque creo que se está moviendo para acá creo que se está moviendo para acá y van a venir para acá pues nosotros vamos a instalar combate no sé si van a venir no vamos a destruir la estación espacial primero lo más rápido posible voy a ver yo creo que tenía no sé si se me acabaron los acuerdos de investigación con esta gente no me acuerdo no yo creo que no yo creo que todavía siguen ahí vigente los acuerdos pero lo voy a hacer si yo creo que sí yo creo que tenemos ya creo que todavía lo tenemos activo o sea con este hombre vamos a ver si hacemos un acuerdo de investigación yo creo que no he hecho nada con él tiene son superior en tecnológicamente vamos a ver si tengo un recurso estratégico que me sobre ok el líquido este el gas líquido ok mira te voy a dar esto esto y te voy a dar a ver coño no te interesa vaya vamos a dar ah no sé creo que no voy a poder hacerlo eh este cabrón no no puedo me están atacando por ahí y ya iniciamos la coño ah ok bueno empezamos pero que hace esta flota de transporte aquí ah que se me olvidó que esta flota de transporte siempre he estado siguiendo esta flota de escudir bueno empezamos el combate ahi estamos le quiero destrozar esa estación antes de que llegue la flota de ella espero conseguirlo tengo en esta pequeña flota dos super DIRF NOW un battleship me deje siendo un acorazado bien mira Epa ludites are smashing up robots oh un grupo de no sé qué que puede ser solo describido como ludites primitivo de mentes primitivas gente de mentes primitivas con un no sé qué parece parece que no le gusta la tecnología parece que no le gusta la tecnología ha estado mirando alrededor de europa destruyendo robots eh poblaciones de droides en pet europe mueren qué coño no me jodas qué coño está pasando aquí han matado un son estos son estos cavernícolas están matando los robots seguro que son ellos además son espiritualistas cabrones de mierda no sabía yo que eran ellos son los los malditos espiritualistas que cuánto problemas dan y más tienen un rise no no mierda y esto que da oprimirlos Bueno esto va a joder Esto va a joderme la producción de este planeta Voy a coger esto para que me vayan mas 100 de un rest Voy a coger esto Vamos a oprimirlos y ya esta Bueno Estoy perdiendo mucha comida Vaya vaya Esta gente le han declarado la guerra A estos Y que bueno que lo hayan hecho Malditos cabrones de mierda Esta gente fueron los que me declararon la guerra A mi antes junto con la cosa IVE Por su culpa la cosa IVE se metió en guerra Bueno vamos a ver aquí Vamos a ver si Aniquilamos esto rápido Que ya están tardando mucho Vamos a ver si vamos a subir un poquito La velocidad Y a ver Como eran Ay no se han metido la flota pirata No tienen galeón estos No Pero es que tienen muchas naves ahí No me jodas Voy a dejar que retirarme O sea voy a explotar lesa El conclave de tradicional Fundación Protesta Saludos Iluminada Me gustaría Los eventos en Petit Europe A través de ti No estar de acuerdo con las acciones De esas protestas Ellos Ellos tienen el legítimo De hechos De hechos O no se que Y se merecen ser escuchados Todos los que Pueden solamente Condenar Tu gobierno Duamente No se que Pero si Pero si Pero si Pero si Se está hablando Ella misma O que coño No entiendo Polina Antonov Es la Es la La misma líder Es la Iluminada Y es la misma Que es líder De la facción Esa De la tradición Este El conclave O sea Ella es la misma Líder De la De esta De esa facción Y me está hablando Pero yo no entiendo Lo que es esto Bueno En fin Vamos a ver Esto hubiera La maldita Estación Ya Coño Vamos Yo creo que No sé Si traigo Mejor La flota Principal Para que Se encargue De esto Porque Estoy Recibiendo Daño Ok Estación Pirata Destruida Me voy A retirar Porque No quiero Tener Grandes Pérdidas En esto Nos vamos He pedido Dos Destructores Puta Mierda Bueno Mira Construir Aquí Encima Voy a construir Tres Ay Coño No Donde Esta Me Se me Me He quedado Esta Gente Escaping Bueno Me Hemos Acabado Con Una Estación Porque Voy a Mover A moverme Con Esta Flota Se Acabó El Relajo No Es que Esta Mentira Esta Flota Necesito Modernizar Que Se va a Quedar A Bien Mejor Y Ya Está Ay Quiero Que Vienen Quiero Que Vienen Creo Que Vienen Refuerzos Estos Vienen Para Acá Me Parece A Pues Mira Tú Repárate Oh Cabrón Me han Atrapado Un Chillo De Gente No Hola Pues No Me Quedan Otra Que Vean Vamos A A A De Nuevo Pero En Teoría Venía Un Bueno Vamos A Ver Coña Mierda Me siguen Destruyendo Cosas Por Ahí Los Piratas Eso Está Bien Bueno No Está Bien ¿Qué Coño Está Pasando Aquí ¿Por qué Esta Flota Tiene What Yo Tenía Dos Tenía Dos Super Dignado En Esta Flota Que Coño Que Me ha Ok Me parece A mí Que Cuando Me Retire Se Me Destruyó Uno O Algo Algo No Fuete La Mierda Ay Coño Se Me explotó Un Super Driznau Cuando Me Retire Maldita Sea Bueno Ahí Vienen Los Refuerzos De Esta Gente Es Mi Flot De La Que Va A Salir Aquí No Detectado Dos Naves No Pero Esas Dos Naves No Se Quienes Son Los Que Vienen Ahí Espérate Que Yo No Sé Donde Diablo Es Gente Donde Va A Ser Mi Flote No La Veo Voy a Decir Que No Detente Ahora Vuelve En El 12 Días Para Para Escapar A A Si Le Da El Tiempo Esta Gente Nueve Días Yo Creo Que No Es Que No Quiero Arriesgar Lo Que Me Queda De Esta Flota Para Rescatar Esa Gente Bueno Bueno Somos Compatriotas Bueno A ver No Esperate No Dos Dos Hay Mierda Quedo Uno Una Declaración De Guerra Vete Ok Se Ha Escapado Ok Ustedes Ok Olvídate De 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 Toda Esta Flota Vamos Juntas De 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 ah que se está, ok, ya entiendo por qué bueno, pues nada, esta flota la voy a traer a terra también es que ha sido una putada perder ese super destinado en esa porquería no hay esperanza, vamos a no hay no, entonces en otro, bueno en Sigma es que no tengo, no tengo recursos no puedo pedir apoyo, creo que no, porque no estoy en guerra y cuando no se esté en guerra, creo que es más caro pedir apoyo sí, efectivamente, tengo que juntar 100 de influencia ahora para pedir eso bueno pues a esperar bueno, esta guerra, esta gente luego esta otra guerra por aquí oh, interesante grande, grande de la guerra, a esta la unión albaniana interestelar, a la guerra, a esta gente bien pues bueno oh, mira, han entrado en combate estos perfecto esta flota que ha llegado aquí pero llegó tarde, parece que venía a ayudarme o algo así pero llegó tarde bueno a ver si se encargan ellos de destruir esa estación pirata o sea, los piratas son un problema intergaláctico es un problema que concierne a toda la galaxia así que bueno, esa es la cuestión bien, estos los transportes se habían escapado por cierto, ahora que me acuerdo que empezamos a mandar naves colonias por ahí esta gente esto donde estaban ah, esta es la comandante Raive pero donde diablos que hace aquí pero donde diablos es esto esto es un sistema coño, que Raven todavía está por aquí botada se me olvidó ya ok, bueno tiene que manifestar Nueva Terra bien esta gente no sé dónde están ok, estos son los que se escaparon y estos ah, pero este es Raive no, y estos ¿dónde están? Alejandro Sánchez ah, este es ok aquí era donde estábamos poniendo por si acaso aquí que había estado ok, ya me acuerdo aquí estaba construyendo ejército defensivo y había dejado y había dejado a esta general en caso de que se me revelasen esta gente voy a construir bueno, aquí está bueno, ahora lo voy a construir un xenomorfo aquí y esta Alejandra donde está a ver tú te vienes para Terra también yo creo porque por aquí ya no no tienes problema o sí no lo sé vamos a traerla bueno bueno esta general mejor sí que la voy a dejar por aquí en cualquier caso de guerra o que se yo que esté ahí si, te vas a quedar ahí y aquí no tenía yo una, si está aquí una estación de esta lo que pasa es que hay que mojarla bien esta guerra ok vamos a ver echar un ojo por cierto aquí porque aquí estos planetas a ver cómo está la situación de disturbio bien a ver aquí tengo un montonazo de gente veo que aquí también hay ejército de asalto bien aquí podemos hacer una cosa para tratar de resolver un poco el problema que es esto aquí vamos a cambiar vamos a cumplir aquí mejor a ver esto vamos a demolerlo por cierto esta gente no me están simpatizando esta especie está como que expandiendo demasiado dentro de mis planetas así que vamos a vamos a activar los controles migratorios para no me gusta ese bien entonces aquí lo que voy a construir va a ser una ¿qué coño estás haciendo? voy a construir una de esta el loot ¿dónde está? oh de esta también podría ser centro de visitantes ¿por qué no puedo conseguir lo que estoy buscando aquí? pues parece que no me deja bueno no me deja por ese serio de esto de clones esto me interesaría pues nada ¿qué voy a hacer? entonces vamos a hacer no me deja hacer lo que quiero porquería pues nada deja lo que estaba haciendo ahí y esto voy a hacer un escudo planetario planetario por ahí pero vamos a ver esta es una ok una declaración de guerra la de de mover esto aquí vamos a hacer el centro esto no 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 el imperio que ha ido este le ha dejado la guerra a esta pero esta gente es una mierda es una porquería tiene un solo planeta que abusones bien aquí estamos agrediendo la flota esta gente no se ve un trato me dan energía ok me parece bien bien y por aquí que es el otro el otro planeta que está aquí al lado vamos a hacer un ojo a ver aquí yo creo que no hay problema no de hecho no si esto solamente me haré el xenomorph ahí vamos a dejarlo donde está entonces yo creo que por aquí aquí esta situación controlada bueno aquí tengo que por cierto aquí tengo que esto si lo saco aquí tengo un ejército asalto importante y hay que ir reemplazándolo por ese ejército defensivo si vamos haciendo eso poco a poco entonces este ejército de asalto va a venir a reunirse con el otro que tengo por aquí bien con este bien perfecto eso eso es una cuestión que está siendo atendida perfectamente por aquí las naves que habían llegado parece ser que la nave que había llegado por aquí ha destruido la estación espacial de pirata muy bien me ha hecho un favor y no y no sé que pasó yo tenía unas naves de construcción por aquí ahí está bueno vamos a construir aquí estos y maldita sea que tengo que empezar a ponerme a construir fuertes estaciones militares porque los piratas están haciendo estragos bien este bien vamos a venir aquí es que no tengo ahora mejor mineral un poco porque me gasté un montón en empezar a hacer la mejor en empezar a upgradear la flota o sea que esa es una cosa bueno esta otra nave de construcción por aquí no la necesito parece ser empezamos a la colonización en uno de los sitios que había yo enviado antes vamos a hacer esto por aquí bien estamos colonizando este planeta de aquí necron prime donde es esto ok necron prime lo vamos a bautizar con el nombre este nombre no sé como que lo vamos a poner como que lo vamos a poner coño no sé si este es que no me acuerdo como se escribe esta mierda creo que escribir quería poner no sé si no me acuerdo como se escribe así que lo voy a poner next studio yo creo que lo voy a poner así next yo creo que lo voy a poner así y vamos a ir dándolo por aquí le voy a poner o sea le voy a poner o sea le voy a poner o sea le voy a poner el nombre y lo vamos a ir dándolo por aquí a ver le voy a poner a ver le voy a poner sneaker si vamos a ponerle así bien sneaker y bien vamos a ir dándolo por aquí como digo vamos a ver ya cuando salga la nueva parche para el estelar y saber que tal reacciona con con este save y parece ser que la guerra entre estos dos imperios se está poniendo a favor del imperio rectiliano parece ser que le han pegado una paliza tremenda al imperio caído interesante eso significa que ya este imperio está tan fuerte que rivaliza con los imperios caídos así que ojo con eso ojo con eso el imperio este se está volviendo muy fuerte en esta parte nosotros vamos a intentar seguir sobreviviendo hasta el final de las últimas consecuencias y bueno espero que se haya gustado el vídeo maldita sea porque ahora 111 meses y me habrá acabado algún acuerdo de investigación con alguien no sé espero que se haya gustado el vídeo os haya gustado la serie y nos vemos en los próximos con la nueva expansión de Apocalipsis adiós Apocalipsis 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 Apocalipsis